El objetivo central de este premio es precisamente eso, generar que estas experiencias, estas buenas prácticas se difundan por el conjunto de la sociedad, Estado y sector privado, para que podamos en conjunto ir llevando para adelante estas cuestiones. Y hoy creo que, qué mejor ejemplo de lo que estoy diciendo que ver la hermosa diversidad de los que hoy están siendo premiados. Hoy la economía va, viene con estas cuestiones y parecemos estar nosotros cuidando nuestra Argentina, cuidando este barco en el que tenemos que convivir los 40 millones de argentinos, en esta gran tempestad tenemos que trabajar permanentemente por cuidarlo. Eso es lo que nos dice, nos indica y nos ordena permanentemente la Presidenta, cuidar en estas aguas turbulentas de la economía mundial que este barco en el que vivimos la comunidad de los argentinos pueda seguir transitando y sumando mayor desarrollo y mayor inclusión social. Y para esa tarea, para esa cuestión, la mejora en la calidad, la mejora en nuestros procedimientos, la mejora en nuestras prácticas es un instrumento central, tanto en los organismos públicos como en las empresas, y ustedes lo saben mucho mejor que yo. Es necesario mejorar todos los días para evitar que ese contagio a la economía internacional frene este maravilloso proceso de cambio con inclusión social que venimos llevando adelante en el año 2003. Porque esto hay que cuidarlo entre todos, es en beneficio del conjunto, es en beneficio de los 40 millones de argentinos. Nosotros entendemos que cuando hablamos del Estado que se necesita y decimos que es más Estado, no es simplemente más Estado, es más y mejor Estado. No se trata de un Estado grande o un Estado chico, lo que se trata de un Estado eficiente, un Estado transparente, un Estado con procedimientos sólidos, con transparencia, con eficacia, con capacidad de poder justamente estar a la altura de desafíos y poder dar respuestas más rápidas a un mundo tan convulsionado. Nosotros queremos estar presentes, pero presentes con todos nuestros músculos y nuestra gimnasia fuerte, porque sólo así vamos a poder cumplir el rol de Estado presente, pero al mismo tiempo ágil, no prebendario y equitativo en sus políticas. Y cuando vi los premios de Carta Compromiso, los premios a la Nacional en la Calidad, sé que en todas las áreas, desde migraciones hasta educación, desde turismo, como planteó, hasta el Banco Central, eso significan políticas monetarias, políticas activas en un servicio como turismo, significa, y a lo largo y a lo ancho de Argentina, un desarrollo federal, un desarrollo con inclusión. ¡Gracias!